Bienvenidos a Cosas y lo que surja, estamos ahora mismo en Twitch, estamos comentando vídeos y me han enviado un vídeo de rap, yo soy feminista y esto pues podrías enviármelo tú, tú mismo podrías venir a Twitch y comentarme, oye, ¿por qué no analizas este vídeo y pasarme raps, feministas o lo que sea? Vente abajo, que está ahí el Twitch y podrás venir aquí pues a ver esto en directo y bueno, vamos a ver este rap feminista, miedo me da a ver, a ver, a ver Ojito, blanco y negro ahí para, mira que triste estoy, mira a las mujeres ahí, no sé, no sé qué interpretar de aquí, pero como siempre, todo es victimista Otra Espera, no está sonando nada, ah, es que tengo el volumen quitado Bueno, musiquita triste, sí Muchas veces ni tú ni yo nos damos cuenta de la discriminación que sufrimos Esto es un poco religioso, ¿no? Es, existe una, eso que dicen siempre de discriminación invisible, aunque tú no la veas, existe en algo, y que quien la ejerce no puede saberlo O sea, tú puedes pensar que no eres opresor y que no discriminas y que tú no privas a nadie Pero es de una forma invisible que tú, como eres el sujeto que la ejerce, no puedes percibirlo Entonces tienes que tener fe en que existe, es totalmente religioso Madre mía, es que es el pecado original, tú tienes el pecado original del privilegio Que has nacido con él y tienes que deconstruirte, eso sería pues la comunión La deconstrucción es la comunión Es que replican paso por paso la religión, es increíble Así que toma, ponte las gafas violeta Es típico rap de pa 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 Es lo típico de... Cuando en una peli, cuando intentan hacer un rap Gente que no tiene ni idea de rap Cuando intentan hacer ver que están rapeando El típico programa, el típico anuncio Un anuncio de una empresa y tal que intenta ser moderno para gustar a los jóvenes Hacen este tipo de rap ¿Sabes? El típico señor Vans con skate y demás Es esto, pero por chavalines Sirve para estarse más atentas al machismo El tragarte el adoctrinamiento, son las gafas moradas Vivimos en una sociedad patriarcal Ay, Dios mío, pero es que... ¿Podríais? O sea, en el rap Molan las pequeñas sutilezas Mola el jugar con la palabra Pero no el decir las cosas directamente ¡Eh! ¡Machismo malo! Vivimos patriarcado ¡Eh! ¡Hay que acabar con él! O sea, currate la letra un poco Es que están diciendo los topicazos uno tras otro Lo masculino se sigue viendo superior a lo femenino ¿Pero...? ¿Desde cuándo? En Madrid, en Barcelona, en Cuba, en China o en Rafal Nuestro deber ahora y siempre es mejorar ese destino ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué hacen esto? El feminismo, amigo, no es lo mismo que el machismo No, claro que no El machismo no está subvencionado No es una especie de venganza de mujeres Para nada Tienen 300 y pico leyes a su favor Tienen paguita Tienen muy buen dinero Para nada O sea, dinero que paga O sea, es una redistribución de hombres a mujeres O sea, es que esto es alucinante Leyes a su favor Leyes de contratación Leyes de tal Las palabras No significan lo que tú quieres Exacto ¿Por qué os lo inventáis entonces? ¿Por qué os victimizáis con estas cositas Y no significan lo que vosotros queráis? El todes No significa lo que tú quieras No significa nada También el lenguaje necesita un exorcismo ¡Guau! ¿Van a hacer un exorcismo al lenguaje? ¡Qué duro! Se trata de ver lo invisible De aprender De descubrir A ese freestyle ahí Espérate, ¿te dice? El lenguaje necesita un exorcismo Se trata de ver lo invisible Ver lo invisible, ¿no? Es que es lo que digo siempre Que hay que tener fe O sea, esto está ahí Aunque tú me lo veas Aunque no se pueda percibir Ese es mi insti O sea, hay una persona Madre mía O sea, tengo una persona en el chat Hablando de que eso es su instituto Madre mía De aprender de descubrir Donde hay una actitud machista Para eliminarla Esto es una guerra Juntas podemos resistir Es que les meten esto en la cabeza Que de verdad que está en una batalla En un conflicto así Y tal No, realmente no Realmente es un No hay dos bandos Estáis vosotras Queriendo Que todo el mundo se obedezca Y luego el resto de gente Que dice ¿Qué? No hay un conflicto así Sino que Bueno Luego estamos algunos Que señalamos Y decimos Pero mira que mentiras están contando Pero no, no, no O sea, yo no quiero Que te vaya mal la vida Yo quiero que tengas todos tus derechos Pero que tengas derechos No privilegios Pero solo juntos y juntas Vamos a poder ganarla Hay gente que piensa Que las cosas son Como deben ser O sea, no Quien está en contra del feminismo No dice que todo esté bien No dice que todo el mundo Pues viva bien y tal Sino que vuestras O sea, sí, evidentemente Hay problemas O sea, el feminismo Dice Esto es un problema Vale, sí O sea, que Mujeres Pues está mal Pero las soluciones No Soluciones O sea, las soluciones No sirven para nada No son soluciones Son Pues eso Dinero Como siempre han sido Pero el cine La música La televisión Nunca contaban Lo que las mujeres Han sufrido Pero es que Fingen como que es la mujer La que ha sufrido históricamente ¿No? Porque en el frente Pues se vivía muy bien O sea Simplemente ahora Pues El mundo ha cambiado Y hay varias opciones Que tú puedes hacer ¿No? Puedes estar en casa Pues ir al trabajo Y tal Y a estas personas Les gusta más Ir al trabajo En vez de quedarse en casa Pero eso no quiere decir Que sea malo Y que sea Pues que tú sufras Quedándote en casa No quiere decir Que todo el mundo Sufra quedándose en casa Hay mucha gente Que le parece bien Hay muchos hombres Que estarían encantadísimos Que vaya a currar mi mujer Y yo me quedo en casa Pues cuidando a los niños Vamos Les fliparía Pero bueno O sea Los hombres no pueden elegir Ese aspecto Es muy difícil Que puedan elegirlo Como la esclavitud La desigual La desigualdad Esclavitud ¿Qué pasa? ¿Que eso solo se esclavizaba a mujeres? Como las muertes Como el maltrato Los hombres somos inmortales Que lo sepáis Ey, colega Habla con propiedad Habla con propiedad No con la E No son muertes Son ases... Ah... Sinatos Yo soy feminista Yo soy feminista Yo soy feminista No, no, no Eso está muy mal Tienes que ser aliada de feminista Está muy mal No puedes autodevoluminarte Eso es machiste Yo soy feminista Ajá Yo soy feminista Yo soy feminista Yo soy feminista Yo soy feminista Ajá Si todo esto te parece mal Tú también deberías ser feminista Pero esto es como Hay gente Muriéndose de hambre Hay gente Que no tiene para comer Hay hiperinflación Hay tal Hay disturbios en las calles Hay problemas Hay tal Si estás en contra de eso Tienes que apoyar al Partido Nacional Socialista No, no, no O sea que tú estás diciendo Que hay ciertos problemas No te da derecho a tener razón Ni te da la razón Ni te da derecho a tener poder Ni tal Si luego aplicas medidas equivocadas Para solucionarlo Y además totalmente injustas Es que no Es absurdo En algunos temas no se puede ser neutral En algunos temas no se puede ser neutral Pero tampoco dar soluciones tan malas Despierta ya Cambia tu punto de vista Si todo esto te parece mal Tú también deberías ser feminista En algunos temas no se puede ser neutral Bueno, eso ya lo he dicho Despierta ya Cambia tu punto de vista Otra mucha gente cree Tranquila, tranquila, tranquila Que la igualdad Es algo Que ya se ha conseguido No, no se ha conseguido Las mujeres tienen muchos más privilegios Que los hombres Trescientas y pico leyes a su favor Evidentemente no se ha conseguido Queda mucho Mucho por hacer Pero lo que pasa es que Quieren igualdad de resultados O sea, quieren Que la gente pues sea libre Entre comillas Pero que luego hagan lo que ellas digan O sea, brecha de género No es que se pague menos a los hombres O sea, a las mujeres que a los hombres Sino que Hombres y mujeres toman decisiones diferentes Punto Y eso no es malo La mujer tiene derecho a decidir Cosas diferentes a los hombres Pero Entonces Centrarse en la brecha de género Es centrarse en No hay igualdad de resultados Pese a que tomen decisiones diferentes ¿Por qué no están teniendo exactamente El mismo resultado? Bueno, porque son decisiones diferentes No, no, no Pero pese a que sean diferentes Hay que tener el mismo resultado ¿Por qué? Tienen que cobrar lo mismo Hagan lo que hagan Trabajen más horas o menos horas Pero otra cosa que dicen es Sí, vale Hacen cosas diferentes Pero porque la sociedad se lo exige Si la gente fuese libre totalmente Y no hubiese prejuicios Pues Tendrían a hacer exactamente lo mismo A prioridad 50-50 Ya, pero es que no somos iguales Y aunque lo fuésemos Aunque mentalmente fuésemos iguales Físicamente no somos iguales Por lo tanto Las cosas más físicas Las hará mejor un hombre Te pongas como te pongas Entonces Siempre habrá diferencias O sea Es que no podemos ser físicamente O sea No somos físicamente iguales Por lo tanto Las capacidades físicas son diferentes Por lo tanto Va a ser todo diferente En ese aspecto Nos falta por lo menos La otra mitad del camino La mitad Lo han calculado Si piensas que exagero Déjame darte algunos datos ¡Buah! A ver, datos, venga Más de 40.000 denuncias en España Por maltrato Pero ¿Y condenas? O sea El 94% de denuncias por agresiones Son A hombres O sea, son Las han recibido hombres El 93-94% Datos del INE ¡Que quitaron! ¡Que quitaron! O sea Entre los datos del INE Estaba eso Y tiempo más tarde Se fue a mirar Y ya no estaba Casi mil muertas Mueren O sea El doble de hombres ¿Vale? O sea ¿Pero por qué lo descontextualizan? ¿Por qué no ponen el dato? O sea ¿Mil es mucho o es poco? ¿Comparado con qué? ¿A hombre? Hombres son muchos más Entonces Asesinadas en 10 años Y esta semana una mala Ah, cada En 10 años Pues hombre es el triple o así Doble triple Cifra colega Sigue aumentando Cada 8 horas Una mujer enviolada Si vuelvo a casa sola Quiero ser libre No valiente El 94% de agresiones Son de hombres O sea Un hombre tiene mucho más Peligro en la calle Que una mujer Sin embargo Se protege muchísimo más A la mujer Cuando una mujer va en bus En muchos sitios Pues pueden decir Para aquí Para aquí Y me bajo Aunque no sea parada El hombre no Aunque tenga mucho más peligro Porque la mayoría de veces Que a una mujer Le pasa algo Es con alguien cercano No es en plena calle Sino es algo Pues en una casa O algo así En la calle Es el hombre El que tiene mucho más riesgo Vamos De calle Y no Se sobreprotege a la mujer Algunos hombres llegan A hacerlo hasta en manada Y luego la culpa es tuya Porque no viste de gente ¿Quién dice eso? De verdad ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Es que nadie dice eso Todavía hay cantidad de empresas O sea Eso de Como voy a vestir Es tan cliché Pero Es un He cruzado Por la carretera Y me han atropellado ¿Pero has mirado A los dos lados? No ¿Pero has mirado Si estaba verde O si estaba rojo? No A ver Pues igual deberías mirar El semáforo Antes de cruzar Que la culpa no es tuya ¿Vale? Pero Pero mira el semáforo O sea Está mal de verdad Recomendar cosas Oye Me han robado el coche He ido Y tenía la ventana rota Y todo lo que tenía dentro Me lo han robado ¿Qué habías hecho? Nada He dejado fajos de billetes Encima de la guantera Por ahí Que se veían desde fuera He dejado un montón de fajos de billetes Y me los han robado ¿Pero por qué los dejas? ¡Eh! No responsabilices a la víctima Si yo quiero dejar fajos de billetes Hay de 500 Puedo hacerlo Ya pero Te van a robar Si es que se se ve desde fuera Van a romper la ventanilla Y lo van a robar No, no, no Yo tengo derecho a hacerlo Sí, tú tienes derecho a hacerlo Pero No sé Tomar precauciones es bueno No es tu culpa ¿Vale? No es tu culpa De verdad que no es ningún momento tu culpa Pero no dejes fajos de billetes Que no contratan mujeres Porque danse embarazada ¿Cómo? O sea, no O sea, si estás embarazada y tal Claro, no te contratan Porque te vas a pillar la baja Pero es lógico Si hay una desigualdad Ante la ley De días de paternidad Claro Si el hombre tiene dos semanas Y la mujer No sé cuántas Catorce semanas O doce semanas O algo así Claro O sea, mientras no sean exactos Precisamente cuando tenéis el privilegio Estad mucho más También porque Necesitáis más tiempo de recuperación Pero es lógico, ¿no? O sea, es lógico Porque hay una diferencia legal Por lo tanto Y hay menos Del 20% de alcaldesas ¿Y qué? Igualdad de resultados Quieren Igualdad de resultados Estamos hablando aquí En este país En España La brecha salarial Es casi de 30% No existe Debería ser ilegal No solo es injusto Es violento ¿El qué? ¿Ilegal el qué? Que en diferentes trabajos Paguen diferente Eso debería ser ilegal Porque el mismo puesto de trabajo ¡Ya es ilegal! Y no ocurre Y de hecho Lo que se está descubriendo Es que a las mujeres Les pagan más No quiero ser princesa No necesito un príncipe azul Ni que... O sea, me encanta Porque ser princesa Es como algo malo, ¿no? Es una oprimida la princesa Eh... ¿Hola? ¿Hola? ¿Es la princesa? Ni santa ni vampiresa Quiero los mismos derechos que tú Vale, pues quitaos derechos Quitaos privilegios Es que tenéis 300 y pico derechos más que el hombre Yo soy feminista Yo soy feminista Yo soy feminista Yo soy feminista Educación pública Seguro Es que esto es educación pública Ajá Esto es un trabajo del cole Pfff Yo soy feminista Yo soy feminista Yo soy feminista Yo soy feminista Ajá Si todo esto te parece Bueno, ya está Ahora ya están con lo suyo Repitiendo estas cosicas Despierta ya Horrible, de verdad ¿Cómo puede ser que les esté metiendo la cabeza estas cosas? Es que es muy fácil de desmontar Es todo mentira ¿Cómo engañan de una manera tan bestia? Pero bueno Ay, Dios mío Pero bueno Hasta aquí el vídeo Recuerda que tienes que hacer lo que se tiene que hacer cuando os ha visto un vídeo Que es darle me gusta, compartir y suscribirse Y además Vente a Twitch Que verás Me verás comentando cosas así O me podrás pasar cosas así de locas Y lo comentaremos Que Pfff Vaya tela Nos vemos